Hola gente, bienvenidos a otro día más, soy Kisilen, y bueno, estamos aquí en Mesh Water Online, y bueno, han cambiado los trial, Mesh, y bueno, estamos aquí con el nuevo super pesado, tal como lo denomino yo, es decir, la clase más pesada, y bueno, vamos a probar a ver qué tal se nos da este carro, bueno, carro, robot, a ver qué tal se nos da. La verdad es que por dentro es bastante bonito, teniendo los gráficos al mínimo, vale, ok, vamos a ello, vale, tiene para activar un anti-missile system, que no sé cómo se activa, no tengo ni idea, no le puedo asignar una tecla o algo, no, vale, pues ni puñetera idea, bueno, podemos ver las armas, este cuál era, el medio láser, los otros medio láser, el gao rifle que tarda en cargar, y boom, disparas, quita bastante, y bueno, luego los misiles, los míticos de disparar a distancia, fijas, vamos por ahí, que ya me quedan menos, mira este robot, qué bonito es, es para pegarle un rifle detrás, pero no, si no disparas, pues se pone verde, pero desaparece, se enfría, es raro, es bastante curioso, bueno, eso de anti-missiles, no sé cómo activarlo, así alguien me lo puede dejar en el comentario, cómo se activa eso, no lo voy a mirar ahora en controles, me da pereza, así que si alguien me lo puede dejar en comentarios, pues, pues se lo agradecería bastante, y por lo que me ha dicho, esto es súper pesado, ya se nota que es súper pesado, porque no me muevo, vale, este mapa, que es así, modo asalto, me voy por el camino largo, me dirá por el enemigo directamente, pero bueno, vamos a nuestro ritmo, aquí, todos tuneados, menos yo, oh, qué culo más bonito, chon chon, muy lejos, muy lejos de mí, muy lejos de mí, nuestro amor es imposible, estás muy lejos, y esto tiene un alcance mil, creo que si no me equivoco, los lanzos 6 alcance máximo, 1300, así que está muy lejos, tampoco creo que he probado disparar, me imagino que no llegarán, si pone el alcance máximo de 1300, nunca he disparado más de 1300, no sé si le darán, pero que yo sepa, no, te tengo, pero no te disparo, soy buena persona, no sé por dónde van mis aliados, vamos, a poco ritmo, torororero, torororero, aquí hay un búnker, qué carajo es eso, bueno, parece que aquí ya hay hostias, 1500, bueno, 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 vale, no sé si subirá por aquí mi meca, espero que sí, ya le cuesta esta velocidad pequeña, y la velocidad, venga, sube, no, por qué, vamos, sube, perfecto, no, no podemos ver ese enemigo que tiene el torso bastante dañado, ah, mira, esto ya no puedo disparar ya, y venga misiles, weee, weee, ahora le voy a dar, por si, bueno, debería caer ya al meca este, bueno, está así brazo derecho, bueno, en teoría izquierdo, pero de este lado se ve, parece que es el derecho, pero quiero morir este ya, con un nuevo objetivo, si me acerco más con el GAU rifle y el PUDA, a mierda, que ese es un aliado, bueno, estoy bombardeando con misiles, todo el mundo que ya no me quedan visiles, a este ritmo, oh dios, se me ha liado, se me ha liado, vale, nos están capturando la base, esto va a dar a mí, que va a ser la mítica partida de capturar, pero bueno, que sí, que ya sé que nos están capturando la base, podemos ver el meca, el que estaba antes este, que le estaba mirando el culo, es el mismo que tengo yo, pero eso es todo, todo tuneado con su super camuflaje, el camuflaje en este juego, creo que tienes que pagar dinero real, wow, esto es una, digamos una lucha, sin sentido, por decirlo así, porque solo es capturar, si esto se estáis fijando, a ver quién captura antes, pero bueno, bueno, batalla cortita, no creo que haya hecho mucha cosa, es que no he llegado, bueno, me quedo ya por aquí arriba, a ver si veo a alguien, pero puedo pegar un par de misiles, antes de que capturen, vamos a ganar a nosotros, porque, por nada, vamos a estar aquí, ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? Me imagino que nosotros, no tengo ni idea, a ver, suele tardar un buen rato, en cargar, nosotros hemos ganado, victoria por base capturada, y bueno, he hecho un match score de 34, 91 de daño, tengo 200 de pin, no sé en qué servidor estoy jugando, pero bueno, partida rapidita, pero bueno, era para enseñaros este carro, súper pesado, muy parecido al otro, súper pesado, trial match que había, que estaba antes, así que, bueno, esto es todo, si os ha gustado, dadle a me gusta, suscribiros, y hasta luego.